No, cachorras, perdoná, a bailar no que se me arruga todo el getra y no me gusta planchar. ¿Casátela? ¿Qué? ¿Planchar, carlán? No es un genio, lao. ¿Y qué hiciste? Te le enseñé, loco. ¡Hijo de puta! ¿Qué es todo suelo? No, no. ¿Vos sofrés, Esther? ¿Cómo no me dijiste la vez pasada que la agardé? Sí, pero tratándose de baile, Fred Asté y Garbeli. Ahí tenés razón. Siempre me la gana. Decime una cosa, Langa. ¿Qué he dicho? ¿Qué hacemos conmigo? ¿Qué hacemos con vos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No me vuelvas loco, Langa. Estoy desesperado. ¿Qué hacemos de mina? No puedo más, Langa, no puedo más. Tirad una soga, no puedo más. Te voy a decir, ¿a qué pasa? Todavía no conseguiste nada, ¿no? No, no. Y además el diadiero se hace el boludo. Cuando paso se esconde. Ay, claro. Es un gel, es un brillo. Claro, ni siquiera se anima a bocear los diarios. Tiene miedo a mi mano transgresora. Claro, dice que soy muy temperamental. No, qué rico, pero se hace un calentón. Mirá que toca el culo al diario con el agachado. No se te mueve nada mejor. ¿Sabés una cosa, araña? Ahora le eché el ojo al florista. Al florista, al realero, al soltero. Oye, y de mina nunca pensás. ¿Qué? Y duele fuerte. Ojalá pudiera, no puedo más. Estoy, dice, mírame. Ya te dije la vez pasada, que había un seso que te lo quiero comer. No, no. ¡Fuego, no! Hoy, hoy, hoy salió el perdedor. Mirá los perdedores. ¿Y qué le digo, qué le digo? Algo lo más impactante de ella, que es el lópez. Fijate, decirle algo. Qué bonito color de pelo. ¿Es natural? ¡A Dios, preciosa! ¡Qué bonito color de pelo! Dígame, ¿es natural? Naturalmente teñido. Pelotudo. Menos, esta cipa llevó encima los tres colores que gustan los perdoveses. ¿Sabés cuál es todo? No, ¿cuál es? El amarillo patito, el verde botella y el negro culiao. ¡Me dijo negro y culiao! ¿Cuál es de las dos cosas que te preocupan más? ¡Ningún agravado, laca, no tiene lengua de culiao! ¡No voy a usar con nunca desperdicio! ¡Oye, pues calma, que calma, que... ¿Qué le dices, pelota? Nos queda una sola, bicho. Quédate tranquilo. ¿Y si ve cuál? Nos tenemos que ir a ver al maestro. ¿A quién? Al maestro. ¿Y quién es el maestro? El bacán. Si no te enseñe a él, no vas a salir nunca más de perdedor. ¿Y te parece, qué? Vamos, vamos. Bueno, vamos. Aunque el florista no está mal, ¿eh? Mira... Mira que el florista que tuvo ganas por ahí. ¿Qué le voy a hacer el florista? Salud, maestro. Salud, pibe. ¿Cómo está? ¿Gusta una ginebrita? No, maestro. ¿Dónde toma el maestro? No toma los discípulos, usted me lo enseñó. Está bien hecho. Perdone que lo moleste, maestro, pero tengo que hacer una consulta. Qué zapa, pibe. Aquí el amigo no liga. Perdón, voy a presentárselo. El bicho, el bacán. ¿Cómo se llama? Bicho. Sí, me... Me dice bicho, maestro. Es bicho, vale. Pero si usted prefiere, me lo puedo cambiar. Me gusta bien de que lo... O no entiendo así a todo. ¿Digando usted de decir piropo? Este no quiere. Ah, es mal hecho. Los piropos son una buena manera de comenzar. Este, este, bueno, es una falla que puedo tener. Yo soy el maestro. Perdón, maestro, ¿y qué le dice? Depende. ¿Depende de qué? Depende del momento, de la circunstancia, de la situación. Hay que poner las cosas en su lugar. No, 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 no. Dime, viene una preciosa muchacha caminando por la vereda. ¿Qué le dice? El rubio morocha. ¿Y eso qué importancia tiene? ¿Cómo, cómo, qué importancia tiene? Tengo piropos para rubios y piropos para moros. ¿Pueno, pastor? Bueno, está bien, está bien. Viene una preciosa muchacha, rubia, caminando por la vereda. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Se inspira. Adiós, rubita. ¡Grande, maestra, grande! ¿Y sí, morocha? Se inspira. ¿Otra vez? Adiós, morochita. ¡Grande! Es un fenómeno. ¿Dónde estamos salvados? ¿Y ahí termina todo? No, ahí empieza todo, hijo. Ahí empieza. No, bueno, entonces viene una rubia caminando por la vereda. Sí. ¿Qué le dice? ¿Qué color de ojo? Celeste, ¿le parece bien? Me parece bien. Bueno, ojo celeste, entonces una preciosa rubia de ojo celeste viene caminando por la vereda. ¿Alta? ¿Alta como yo? Entonces baja. ¿Yo soy bajo? Para mi gusto, sí. A él le gusta un alta, el maestro le gusta un alta. Perdón, lo voy a corregir. Corrigo. Las necesito alta. Las necesitan. Por un asunto de los rimeones, no sé si me capta. ¡Alta! ¡Alta! Necesita una, ¿viste? ¡Te llevamos un helado de mierda! ¡Arregla! ¡Te paré! ¡Te paré! Bueno, rubia de ojo celeste viene caminando por la vereda. Perdón, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué? Las cuatro y veinte. No, digo, ¿qué hora es cuando viene caminando la rubia de ojo celeste por la vereda? ¿Por qué no? Pero, ¿y qué importancia tienen ahora? ¿Por qué importancia tienen? Yo tengo piropos, matina, neve, pertino, sin octubre. ¡Tenemos pa' todas las... ¡Tenemos, piropos! 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 Digamos que son las diez, maestros de vida. Está bien, la diez, la diez, la diez. Bueno, bueno. A ver. Bueno, supongamos que viene una preciosa rubia de ojo celeste caminando por la vereda más alta que yo y más o menos son las diez de la noche. A ver. ¿Quién le dice? ¡Ay, si pibos voy! Adiós, rubita, de ojos celestes y contoneante andar. ¡Ah, la urna! ¡Y se acerca ahora! Que él pudiera ser poeta para poderla pintar. ¡Ah, ahí la tenemos, ahí no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí aleja! No, primero viene y le digo... Cuando pasa a mi lado me hace con su perfume latir las sienes. ¡Ay, ya al alejarse! Y al alejarse le digo... ¡Qué pedazo de culo tiene! No, 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 no me gusta decir que... Y si tiene un buen culo, ¿por qué no se lo va a decir? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora le vas a corregir al maestro. Si el maestro te dice así, lo tenés que hacer. Bueno, bueno, está bien, maestro. Muy amable. Muchas gracias por todo. Hoy ustedes se podemos sentir, maestro. Ninguno no, maestro. Gracias. Chao, bebé. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Conmigo no es que no hay un culo. ¿Cómo era su nombre? ¡Bicho, maestro! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ale, muera, muera! ¡Ay, muera, muera! ¡Ay, muera, muera, muera! ¿Qué pasa que al maestro no le gustó mi nombre? Y bueno, bien, pero no es para tanto. ¿Te parece que no es para tanto? ¡Bicho, no le gustó mi... Es una cara de asco! Y bueno, no le gustó al hombre. Oye, ¿te parece que es un hombre mierda? ¿Crees que te da la verdad? Es un hombre mierda. Sí. ¿Cuál? ¿Quién fue el pedotudo que te puso ese nombre? ¡Vos! No, no es para hacer, pensándolo bien. ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. Perdón, que no te puso ese nombre. ¡Con todo lo que te enseñó el maestro cabezas ahí! Sí, te parece que... ¡Uy, mira lo que viene, ¿eh? ¡Qué pedazo de mi! ¡Mira, por Dios! ¡Uy, qué le digo, qué le digo! ¡No, imagínate lo que te dijo el maestro! ¡Adiós, rubita de hermosos ojos celestes y delicado andar! ¡Adiós, rubita de hermosos ojos celestes y delicado andar! ¡Adiós, rubita de hermosos ojos celestes y delicado andar! ¡Adiós, rubita de hermosos ojos celestes y delicado andar! ¿Tú eres idiota o me estás cargando? ¿Con qué? ¿Qué me viste de rubio? Claro, ¿qué le viste? Yo José Lees, ¿dónde? ¿Dónde los piedras? Tiene razón, ¿qué hacemos? Ahora que la tenemos seguida, apuérame a mí. Quisiera ser poeta para poderla pintar. Claro, poeta para poderme pintar. No será pintor, papito. ¿Quién es razón, papito? ¿Quién es razón? ¿Y qué hacemos, papito? ¡Tenemos herina! Y al pasar con su perfume, me hace latir las sienes. Eso me gusta. ¡Al tallente! Y al arrojarse quisiera decirle qué pedazo de culo tiene. ¡Pelo de culo! ¡Me dijo pelotudo y me pegó! ¡Pero no, viejo! ¿No viste que soy un fracasado, ¿verdad? Soy un fracasado. Fracasado porque no usó lo que correspondía. Por eso le dije que hay que especificar en cada momento y en cada lugar. ¡Te lo dijo el maestro, pelotudo! Aquí correspondía... ¡Ay, la inspiración! ¡Le vino la inspiración! Adiós, morochita de ondulante. Caminar, aunque me digas pelotudo, tenés un buen culo igual. ¡Ahí está! ¡Grande! ¡Grande maestro! ¡Aentro! ¡Eso! ¡Olivamo, pibe! ¡Olivamo, maestro! ¡Olivamo! ¡Qué, nanga! ¡Nanga, vení, nanga! ¡Perdón, maestro! ¿Y yo qué hago? ¡Que no te he cuidado, travillo! ¡Andá con cal el culo al florista! ¡Alejante! ¡Alejante! ¡Alejante!